¡Una, dos, tres! Por eso nos da mucho gusto que nos acompañen en esta muestra artesanal y gastronómica de los grupos que viven en la zona. Tenemos un espectro hermoso aquí del Padre Aquino, toda la gente de la tradición y también todo lo que rodea esta bonita historia y cultura. De eso debemos sentirnos obviosos con seguridad, de mostrar esto a todo el mundo. No solamente a los propios de la abogación, a todos los visitantes y ahorita que tenemos la herramienta de la comunicación, de la informática, un parque de todo eso que tenemos que ver con todas las comunidades, con todas las naciones. En este pabellón cultural indígena, por primera vez después de 17 años que se están despejando las piezas del Padre Aquino, viene a instalarse a la boca. Nosotros creemos que es un símbolo muy importante, precisamente por lo que decía su presidente municipal. Hay que sentirse orgullosos y obvienses por estas raíces tan fuertes de ese pueblo como son su joven. Yo creo que aquí están concentrados en su mayoría y por eso fue la decisión que tomó el Instituto Sonorense de la Cultura de que el pabellón se venga a instalar aquí, de que la segunda sede más importante, porque inició todo esto, pues ahí precisamente en Andalucía, cuando se encuentran los restos del Padre Aquino y entonces empieza a hacer un festival para conmemorar todo el regalo tan importante que nos da el Padre Aquino. Muchísimas gracias por dejarnos participar más de lleno. Yo me comprometo aquí, como presidente municipal, para que este recinto cultural quede terminado. Creemos que es muy importante, es un gran esfuerzo que se ha hecho de algunas administraciones que es por darles a la boca un marco, un museo histórico, democrático, cultural, muy importante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!